¿Qué es lo que hemos venido a manifestar en Enrique Doja era la presidencia municipal por el PAN? En una coalición encabezada por el PAN no sería bienvenido. En el caso de poderse sumar, bueno, primero habrá que determinarle y preguntarle a él en qué papel va a jugar, ¿no? Porque una vez que lo propongan otros partidos políticos u otros actores políticos, pero él sigue peleando su candidatura en su partido. Rafael Moreno Valle tiene todos sus papeles en regla y no tendríamos por qué tener ningún problema. Ciertamente el PRI va a buscar cualquier tipo de tema para tratar de meterle ruido a los procesos de los partidos políticos. Eso no nos sorprende. Finalmente la determinación se tomará por dos vías. Una a través de lo que se conforme la coalición. Y dos lo que determina la Comisión Nacional de Elecciones. Y esta figura es la que finalmente va a emitir la convocatoria en ese sentido. Como organización ciudadana les volvemos a hacer el llamado de democratizar sus procesos. De realmente presentar unas plataformas muy claras, definiciones claras hacia la ciudadanía. Y en este sentido pues hemos estado cuestionando la alianza que el PRD hace en este caso con el PAN. Hemos estado cuestionando todas las capacidades de seducción que tiene el PRI también hacia los partidos políticos. Porque este parece el duelo de titanes entre el bipartidismo que se está configurando en nuestro país. Lamentablemente. Donde los partidos políticos o otro tipo de planteamientos, los partidos políticos pequeños o otro tipo de planteamientos alternativos no están teniendo cabida. ¿Y esto por qué? Porque es el dinero al que está comprando. O es el PRI o es el PAN. En este sentido nosotros sí queremos plantear que hay otra opción que es la opción ciudadana. Nosotros hemos estado planteando la necesidad de candidaturas independientes, de iniciativas ciudadanas. Tenemos una plataforma ciudadana y reiterarles que no estamos ni con el PRI ni con el PAN. De que haya transparencia en la cuenta. Que nos diga Moreno Valle, que nos diga Zavala, de dónde viene todo el dinero que van a gastar en su campaña. La ciudadanía tenemos derecho a saber. Porque el que quede como gobernador, tarde o temprano va a tener que pagar facturas. Y esas facturas, ¿a quién se las va a pagar? Queremos saberlo. ¿Por qué? Porque están embargando el futuro y los recursos de la ciudadanía poblana. Y es una vergüenza, les reiteramos. Hagan campañas de altura. Hagan planteamientos. No sigan contaminando la ciudad.